Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, ollas fresas. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, ollas fresas. Soy una taza, una cegera, una cuchara, un cucharón. Soy un plato hondo, un plato llano y muy chiquito, un cerebro. Soy un salero, un plato llano, una batidora.